Vino Nielson, llego Nielson, a la tarde de la radio, Vino Nielson, llego Nielson. Ay, 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 ay. ¿Cómo van, Nielson? Buenas tardes. Hola, bella tarde de jueves, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Les traigo un saludo enorme y grandísimo de gente de toda la parte del sur de Córdoba, del Departamento de Unión. Gustiñano, Pose, Belvir Morrison, Baltero ¿Qué pasó con la hermana de Michele? Que nos quedamos esperando Le dio vergüenza Cuando yo la vi Trabaja ahí en la En la cooperativa Del Departamento de Unión Agrícola Pero es la cara del hermano Y una hermosa chica Atentísima Empezamos a ver si estoy contenta porque quiero verlo A mi hermano, lo quiero ver por televisión Debe estar muy emocionada Le digo, vamos a cantar al aire Porque te tiene que saludar, Jonathan Que es un fanático de arriba Ya vengo Ya vengo No me apareció en un cámara Pánico escénico Si me estás escuchando, hermana de Michele Un beso muy, muy grande Fabiana de Michele Un beso Impactante lo que se escucha arriba Así que traigo saludos para todos De una gran cantidad de gente y de mucha gente joven Bueno, yo te traigo vinos Yo también ahí tengo para sortear Tenemos de Fond de Cabo Que rico De Reserva Yardonnay De Trapiche Bueno Bueno, de todo Nos manda la gente del grupo Peña Flor Que es Trapiche De Finca Las Moras Navarro Correa Celesteco Mascota De los que hay para mí Podemos sortear alguno para el público Sí, estaría bueno Nelson Me gusta Perfecto Me encantó Muy bien Nelson Yo agrego este Yo agrego este Ídolo Nelson Dos 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 vinos Bueno En la mía está la bolsa Hacemos como hicimos ayer Sí, sí, sí Entonces hagamos una cosa Estamos en 3.100 También en el Dreaming de YouTube 5.000 5.000 Si llegamos a 4.000 Sorteamos un vino Si llegamos a 5.000 Sorteamos los dos vinos ¡Vamos! Lucas tiene un sentido del show Lucas tiene incentivos selectivos positivos Hay que meter en rosca Es una entreprenera ¿Cómo está? Es un gran populismo Ahí está Ahí está Realmente Ahí está Y este es el otro Esperá Y si pasamos a los 6.000 Hay un meet and greet con Tarico ¡Epa! ¡Epa! Muy bien Está bueno Muy bueno Espera que lo abro así Muy bueno Excelente Este es un finca notable Celeste Muy bien Me gusta ese Ya, ya, ya A meterse En el canal de YouTube De Radio Rivadavia Esto es para vos Ahí tienen que participar Nombre, apellido DNI Voy a mostrarlo acá Una cosa para aclarar Este está Está numerado O sea que Es un vino Que no hay muchas ediciones Y es de 2018 O sea que debe ser salado Y este Es un fond de cab Chardonnay Que es muy mantecoso ¡Mantecoso! Sí Este es catadora de vino Che, mirá Gaby Ese te lo llevas vos también Hay dos Está bueno ¿Cómo está además Santiago? ¿Cómo rápidamente tiene Le pone Y ya tenemos que ponerle De la tensión Punch, punch Todo, todo Hay que poner Hay que poner todo Se enciende Hay que dejar la vida acá En este pase y en esta mesa Tremendo 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 Qué bárbaro Muy bueno Luis, usted juez Usted estaba chupando Lo agarré Temprano Ahí en Córdoba Estaba Y en Córdoba Y en Córdoba Toma Fernet Toma otra cosa Ahí tomamos Fernet O el vino Pritia No Eso es muy tremendo Ah, espectacular Está derecho al cerebro El vino con gaseo Se pone este calor Sangría ¿Se toma sangría? No, la sangría Es peor que la sangría Eso es tremendo ¿No le gusta vino tinto con fruta? No, me cae pesado Muchos taninos Muchos Muy dulces Eso hace muy mal Te pone a volar Claro Te pone a volar El vino con En vez de ponerle soda Le ponen gaseos Tremendo Espectacular Y si le pone hielo No se da cuenta Y además te deja Después un aliento Como viste A toro Hay que dormir solo Hay que dormir solo Sí Espectacular A toro empachado A toro empachado Tremendo Como Nicanor El de la rueda ¿Viste el torazo ese? No El de los Para decirle Cristina Llegaste hasta acá Hasta acá Hasta acá Con eso Un juez para Cristina ¿No tienen mal aliento Los senadores? Buena pregunta ¿Le pasó alguna vez Que en medio de un debate De una ley A uno le habla Y un aliento Yo supongo que sí Porque tantas horas hablando Imaginate Después de 20 horas Alitosis Alitosis Tremendo Tomando solo café Hay destacados exponentes De partido político Yo por lo menos conozco Hay una ex diputada Sí Una ex diputada Ah bueno Pero en la misma línea No sabía Claro Los programas Venía Se cepillan al pueblo Pero no se cepillan los dientes Claro Una vez te voy a contar Una anécdota muy linda Una vez Yo estaba No Eran intratables Una diputada Que jamás Jamás la voy a nombrar Antes me van a arrancar la lengua Porque soy un caballero Vino un poquito Pasada de copas Condimentada Sí Sí Adobada No voy a decir No me saquen el nombre La lengua teñida Sí Ay no Le costaba Le costaba Ilvanar la acidez Sí Porque seguro fue a comer a la esquina Se puso un poco agresiva Incluso Se la agarró con una panelista Sí Que vos conocés Sí Recuerdo Nada Hasta ahí Hasta ahí llegamos Qué momento Le gustaba empinar el codo Igual Sigue siendo legisladora o no Que yo sepa ahora no No sé si estamos hablando de la misma Ah mirá Claro Hasta ahí porque se van a dar cuenta Ya siento Tremendo Pero era cotidiano el tema Era periodo Era fuerte Pero bueno Era una patología Y después una vez vino un dirigente social No es tan conocido No lo van a sacar De una kirchnerista También Vino le empezó a decir de todo Vilouta vos sos un cagón Así pero borracho al aire Ha pasado Ha pasado Tremendo Bueno ha pasado Yo conozco Así en esa situación Y hemos sobrevivido Sí De un De un Ex integral de este gobierno De este gobierno Sí De este gobierno Una vez estaba Copete Sí Y también tenemos De Joaquín Morales Que se lo vio No Efectivamente Se lo olía Ah sí Totalmente A Joaquín No No Nelson No Qué fuerte está jugando Nelson No En el programa Si le imaginás a Joaquín No Jamás No El entrevistado por Joaquín Claro El programa de Joaquín Morales Se lo veía Y se lo veía Que estuvo digamos Una agresividad Porque uno Porque uno ¿Qué hace? No Hay que seguir Totalmente Efectivamente ¿Usted a Alfredo No le pasó? ¿Y de mal aliento Hay algún Un conspicuo dirigente De Cambiemos ¿De cambiemos? Sí Qué feo Que se nota de lejos Digamos Muy lejos Salen cámaras Pasa Y vos decís Pasó fulano Ay no ¿Es pelado? No sea mal No sea mal No es Rodríguez Larreta No 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 Es del conurbán No 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 ¿Usted a Alfredo Nunca le pasó De irse un poquito De copas Alguna vez Usted No 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 Porque mi compromiso Es con la verdad Y con la red ¿Qué tiene que ver? No tiene nada que ver En una comida Jamás estaría Veodo frente a cámara Usted termina Porque tengo un compromiso Con la verdad No Pero Pero yo ni no le dijo Frente a cámara Le dijo en la vida ¿Qué sé yo? Una comida 9.50 Clave una denuncia ¿Sabe cuándo fue? Amigos Su cumpleaños 60 Yo sé que fue Una cosa intensa Ah bueno Se fue con todos Unos amigos A alquilar Un hotel Mirá Mirá Por favor Y la información Alejandra Llamó el Papa Francisco Para saludarlo Y usted Creció que era una broma De sus amigos Y era el Papa Y no lo atendió Estaba tan en pedo Que dije No lo atendió ¿Cómo sabes eso Alejandra? Te manda al frente Yo trabajaba con él En ese momento Lo contó él Lo contó él Todo blanqueado Todo blanqueado Y después El Papa En esa época Descontrolaba mucho Teníamos muchos canjes Y no sabía un canje Salía con Navasuelto El preedo Navasuelto Salía con Dieguito Claro ¿Cómo le dice el hijo? Changuito ¿Salía con Changuito? No Changuito no estuvo En esa Changuito no estaba Salía con el Changuito Y me llevaba a UPA Después Caían los dos En Pinar de Rocha ¿No? Jueves Diego tiene más noche Jueves de stripper 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 Fundial Gatar Es muy bueno Jueves de stripper Alfredo 950 Denuncia el Castro Chavismo Llega a su casa Una copita de vino Para bajar un poco Se clava Claro Claro Si no llega Muchito No, un rivo ¿En serio? Anoche, sí Si es jueves, que al otro día no tengo problema Hoy, hoy, hoy Me doy la pena Hace puré de que no la sepan No, que no la sepan Pues Cristina Te dejes Hoy tenemos el acto a las vicinos Vamos a ver si se atreve a tirar del mantel ¿Qué expectativa tiene Alfredo Del discurso de Cristina? Vamos a ver si es tan valiente Y dice, soy candidato No, no lo va a decir No, no lo va a decir ¡Jueguesela! No, va a aguantar hasta el final Pero vuelve con todo Recuerde que lo tenemos a Luis infiltrado Totalmente No, ya anunció No sé si volvió a su casa No, no La cantidad de autos oficiales que hay Tremendo Munipas Tremendo Munipas me encantó Y colectivos, viste El estado de los colectivos, viste Luis Impresionante Usted lo viste Sería curioso ¿Pasó la noche ahí? ¿Se quedó toda la noche en el Estadio Único? Sí Cuidando que no roben las cosas Que no roben los equipos de sonido Claro Pues ya está muy quinerista Custodiando ¿Verdad todo lo que dijo? Vamos a Cristina No, pero el pase también Era una pose Era una pose Total, se dio un abrazo con Víctor Hugo Es verdad No Nelson tiene razón Hay imágenes Yo lo vi, hay imágenes Se dieron casi un beso Pero está actuando para que no le peguen los delacos Claro Como es un infiltrado No, no Es un comodín Y dijo las preguntas que le haría a Cristina y todo eso En una entrevista y todo No, no, no La pregunta Le estamos esperando con mucha expectativa ¿Cómo hace para estar cada día más linda? Dijo que le preguntaría a Cristina No sea el cahuete No sea el cahuete Sigue con el mismo mamelujo que hace No sea el cahuete Es ver las cosas buenas Es ver las cosas buenas Por favor Luis, ¿cómo está camuflado? No sigamos profundizando la grieta ¿Qué es lo bueno, Cristina? Esto se ve que chupó, ¿eh? Luis, ¿cómo está camuflado hoy? Ayer estaba con el paqueteiro Hoy está Hoy me puse una camiseta de la calle Mirá ¿También ajustada como lo tenías ayer? Slim fit Sí, slim fit ¿Me planché el pelo? ¿Se planché el pelo? ¿En serio? ¿Aparece en el cuargo? ¿Cómo está? Me puse un gorrito de piluso ¡Qué maldad! ¿El pelo planchadito? El gorrito piluso que dice CFK 2023 Con las letras parecidas a las del logo de YPF antiguo A ver si encuentro Como la de Lula La gorra que se puso Lula ¿Y en qué lugar está? Yo soy un militante Mirá, Luca, ahí te mandé el stitch Mostrale a Luis Por favor Te mandé para que le... A ver si es más o menos así Como está disfrazado Mire, mire Luis Está así disfrazado Con la remera de la gámbola Claro Pero también como ayer dos talles menos Sí, sí Bien ajustada Quiero que se me noten Los pectorales El vinto Los timbres Cuando usted ve a alguno de los militantes ¿Cómo le habla? Hola, Kumpa ¿Qué le dice? ¿Qué haces, Kumpa? ¿Cómo estás? Qué lindo verte Vamos Vamos a victoriar a la jefa Totalmente Muy bueno ¿Qué le dicen? ¿Qué le contestan, Luis? ¿Qué? Eh, me hacen así Los dedos en vez Pero te reconocen Vos le decís Soy Luis Majón No, no, no Es uno más Pasamos los cuatro mil Un aplauso Bravo Ya hay un vino Ya hay un vino adentro Vamos por el segundo Dejen nombre, apellido, DNI Últimos tres números del DNI Está con todo Se ganan los vinos Canal de YouTube de Radio Rivadavia Los pasan a retirar por acá Por la emisora Escúchame ¿Vos vas a ser parte del comité de recepción De Cristina Al Estadio Único de La Plata? Eh... No No Tengo que me reconozca Mira vos Claro Tengo que ese asuste Mira si llega y le decís Eh... Vicepresidenta ¿Cómo haces para estar cada día más linda allá? Y te ganarías una simpatía Como propósito Pero con eso metes un off Totalmente Un off No, no, no Simplemente le voy a decir Pase por acá, doctora ¿Está todo listo, doctora? Nada más Así, formal Serio Hay que dar esa imagen Pero yo creo que la voz te puede delatar ¿Qué voz adoptaría? Claro, tiene que cambiar la voz un poquito Claro, es difícil ahí Tiene razón La voz de Víctor Hugo De Víctor Hugo, por ejemplo No, no, no La de Navarro Que es menú También Ah, sí Un neutro tenés que buscar Un neutro Qué bueno recibirlo acá Pará Qué bueno que viniste ¿Sí? Salí bien Pará porque Es buenísimo Es una mezcla de... Navarrul Navarrul Es una mezcla de navarro y majul Navarrul Navarrul Pará, pará, pará Tenemos a Luis Navarrul Luis Navarrul Muy bueno Muy bueno Qué genial Que no te tomen por volumen ¿Sí? Una barruja Ahí sí puede estar totalmente camuflado Ay, Cristina Fernández de Kirchner ¿Sí? Le va a hablar al pueblo Le va a hablar a la militancia ¿Sí? Hoy El poder lo tenés vos ¿Sí? Y no lo tienen ellos Que son la derecha Te sale bien Luis Nació un personaje Maravilloso Luis Navarrul Sí Espectacular ¿Lo estuviste ensayando? ¿Lo dices esto? Estaba practicando Estaba mirando en YouTube Claro Sí, sí, sí Y los gestos y todo ¿No es cierto? Sí, sí, sí De hecho me hizo una chivita No Con carbón De garra Claro Vamos a... Sí Barba de garra Sí, eso dicen, ¿no? De la barba candado Qué lindo recibir la caca Crescina ¿Sí? ¿Y cómo sería una venda Del destape de Luis Navarrul? Así como... Hoy habla la jefa ¿Sí? Hoy estamos todos pendientes De sus discursos ¿Sí? Sí Nelson está No puede seguirnos Acá dicen Nació un mito Luis Navarrul Espectacular Que no te estamen Por boludo Todo el control El control se está matando de risa Impresionante Me encantó Yo creo que no se va a dar cuenta No, no, no se va a dar cuenta No, no, no Qué esfuerzo Hasta para que se toma confianza Con quién lo trabajaste Con un fonoaudiólogo Nos está sorprendiendo Sí, sí Tomé clases también con Alejandra Ciurlanti De teatro María Elena No, Alejandra Sí, María Elena María Elena María Elena La escuela de Norman Brick Y todo eso O sea, no está más Norman Brick No Pero está la escuela Tomás mucho tiempo Porque Alejandra es muy buena Alejandra es buena ¿Quién lo mató? ¿Quién lo mató? Sí Entonces la escuela de Norman Brick ¿No viste en 1985? No, no, no Un beso a Norman Brick Rata, no te hagas el centenial No te hagas el Luzu TV acá Pensé que no está más Le pido para vos La familia Esa es típica de Ah, pensé que este se fue de giro Yo conozco al Duki nomás Es de claro Ratita Tenés razón Tenés razón Tenés razón Tenés razón Qué tremendo Bueno, tú te fuiste a la escuela Norman Sí Qué trabajo Hay que ponerse en bola primero Hay que entregarse ¿En serio? Es para sacarse la vergüenza Sí Claro Y claro, una vez que ya no tenés ropa Típico teatro Claro, típico teatro Y hay que hacer ejercicio de respiración Ejercicio de respiración Respiración mucho, viste Tenés que Sacarlo todo El diafragma Respirar la panza Inflar la panza, no acá arriba Nunca había algo así ¿Usted qué usa? ¿Sleep o boxer, Luis? No, no sé No, no sé No sé, no sé Boxer, boxer Boxer No, no soy como el que deja el calzoncillito palometeado Siempre ¿El boxer apretadito o el sueltito? No, el sueltito El sueltito, claro Nelson no puede más Nelson está muerto Sí, no, no Nelson no puede volver Tiene que haber juego El otro Tiene que haber juego Claro, tremendo Muy desagradable lo que acabas de decir Es una imagen fea ¿Qué es ese genotro? Sí, no, no, no No, chico, no Pero el mejor es el fijo Porque el fijo El suelto no protege mucho Claro, no Pero Mira lo que dice Mira Escuchen a un médico Tiene que estar fijo para proteger No, pero A ver Según lo que me dijeron los médicos Tiene que ser lo más suelto posible Sí, pero tiene que proteger Porque si no es fijo Está muy suelto Y es peligroso Si no es un tiquitaca, ¿no? Una cosa rara Claro Le pongo una toallita Al costado queda mal Tic tac, tic tac Una toallita Queda mal al costado, chico Pongo un carefree para que proteja Escuchen a Alejandra Que sabe Presten atención a la visión femenina Queda fea Visualmente queda mal Tiene razón Nelson Tiene que sostener Porque si no El meneo El meneo O sea, vos el calzoncillo típico Que está todo suelto no te gusta No No, no Toda una cosa Es como una masa Porque pensás otras cosas, ¿no? Claro ¿Me entendés? Una cosa Una imagen lleva a la otra ¿Entendés? ¿No? No es muy agradable No, no, está bien Todo Ravana Ravana Está bien, perdón si no te agrada Estábamos hablando con Ariel Wallman ¿De no hablar de los cuerpos de otros? Tiene razón Es genérico Me gusta sueltito Bueno, perdón Pero no es con tu cuerpo No, no fue una cosa personal Es genérico Es conceptual Claro Es genérico Así que estuviste Con Alejandra Giorlandi Haciendo clases de Fonoaudiología Y importación de voces Qué bien que lo lograste Sí, sí, sí Muy bueno Muy bueno Mandamos un beso ahí Asesorante Pichetto ¿Cómo usará la ropa interior? ¿Por qué? ¿Cómo? Pichetto usa slip ¿Qué? ¿Lo viste? ¿Desinformación? No, no Lo tengo ¿Te lo confesó? No, me lo confesó No tengo dudas ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Olfato Absolutamente Absolutamente Ah, lo está confirmando Yo conservo los casi Usaba eso ¿Sabés por qué? Los suspensores Es tradicional Claro Los suspensores ¿Qué son? ¿Qué es la época? ¿Juro que me perdí? ¿Qué? ¿Qué son los suspensores? Los conservo Los conservo ¿Qué es los? Los suspensores Sí, sí Porque lo que vino después Fue un apocalipsis A nivel moda Claro Entonces Conservo los suspensores Porque De alguna forma No permiten la anarquía De las partes pudetas Tremendo Claro Usted audita todo el tiempo todo No, porque Pichetto va Viste que es el único dirigente Genera contención Con saco y corbata Gemelos Gemelos El tipo es un dandy Es un tradicional Totalmente Un clásico Lo que nos quedó Un clásico Absolutamente Un clásico Hay que cuidar la Muy bueno La presencia La elegancia Miguel, este la reta Va a una remera A la tele Con una barba más cuidada No cuida la forma Sin corbata Sin corbata A veces remera Ahora abandonó la remera negra Bastante Con camisitas celestas De los lados Otra vez con la misma remera Muy Mauricio Esa estética descontracturada No va Claro Somos funcionarios Muy bien Tenemos que dar el ejemplo Tía, por supuesto Totalmente Tenemos que volver a esas épocas Claro Claro Este, estaba El Glostora El Glostora Claro La época de Lisandro de la Torre Eso era Eso era antihigiénico Bueno, pero Por lo menos generaba Que los pelos no estén No, pero que los pelos No estén tan revueltos Tan mapuches Tremendo La caspa es tremenda Qué confección Es un tema la caspa A mí me ponen nerviosos Sí, claro Esos fijadores Como generaban Mujer Qué horror Usted qué colonia usaba Cuando era Colonia En la época Me metí en personaje Cuando era un Un gavilán pollero No, el jabón heno de Pravia El heno de Pravia Mi vieja tenía El heno de Pravia Es tremendo Sí, el heno de Pravia Bueno, claro Hablaban de clásicos Ahí tienen ¿No es cierto? Era un jabón de color amarillo Sí, sí, en serio Había un perfumito también También De chico usaba Carísimo Caro La coloría pibes No, Brancato 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 Yo usaba la colonia pibes Sí ¿Vos, Lucas, no usabas? Paco usaba Paco, yo también 4.400 Llevamos 5.000 Y sorteamos a Bavino Vamos, vamos Hoy no, hoy no Muy bueno Qué barco Pero eran épocas más higiénicas Claro, claro No te creas El fijador no es muy higiénico Pero eran épocas Eran épocas Más formales Eso sí También, sí Totalmente Más formales, ¿no es cierto? No como el rifle Varela Que lo vemos en cámara Pero mirá Se afeite Ese muchacho No, pero se luquea Parece Bin Laden No, pero se luquea No, pero perdón La barba tiene todo Una barbería Claro Me toca el timbre A las 12 de la noche En casa Y digo no Y le metes un corchazo Ya dimos Ya dimos Ya dimos ¿Cómo ya? ¿Qué dices? Ya dimos ¿Qué dices? Está loco ¿Cómo va a decir? No, pero está luqueado Tiene un hopo que hace juego con la barba Con el corte de la barba Es moderno, Miguel Es moderno Comparad Macaya Márquez Mirá, Rosy Perdón, Macaya Márquez Pero ¿cómo me va a comparar a Macaya? Mirá, Pablo 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 es más joven que el rifle Claro, claro No parece Por ahí van No, más grande, Pablo ¿El rifle cuánto tiene? 40 años de tener el rifle ¿A vos te gusta el rifle? Es un puber Es un puber ¿Un puber? Así Hace lo que se le cata Tremendo De todos modos debo decir Que es muy sensual El hombre con corbata Absolutamente Bueno, a Lucas se la impusimos Gracias a Nelson Castro Vos me lo dijiste también Hay ocasiones, chicos Sépanlo Que hay que usar corbata Tremendo Tengas el luquete que tengas ¿Y Millay cómo se para? Porque Millay también es forma Millay siempre se viste igual Siempre Está siempre igual No es el mismo traje, ¿no? No Para mí sí No sé qué decirle O sea, digamos El pelo, qué difícil El pelo da aspectos Qué superficiales que están Hay un temita con la O sea, digamos El pelo impresiona Como lo opuesto al higiénico Por lo que se dice Sí, Nelson Usted tiene razón Por lo que se dice A lo mejor Es súper La impresión Que da Y esas patillas Que asoman Incipientemente O sea, digamos Agradezco esta Preocupación estética Que hay Sobre mi persona Higiénica Higiénica Amiga de Karina O sea, digamos ¿Sabés por qué yo no me peino, Nelson? Porque dejo que La mano invisible del mercado Se ocupe de mi pelo O sea, digamos Pero ¿sabes lo que pasa? Que da idea De que el shampoo faltó Ahí Sí, que no había en el mercado Y no había en el mercado Precisamente O sea, digamos Esa es una falacia Adóminen Todos Adóminen O sea, digamos Voy a meter una demanda Yo no soy como los zurdos piojosos Eso es muy bueno O sea, digamos Eso más del caño No soy un zurdo piojoso Solo hay que serlo Si no parecerlo Ahí Lucas le va a mostrar Esto para que sepa Sí, Lila Lemoine Tu asesora Es la que te cuida Ah, la asesora de imagen Está en todos los detalles Mirá, ¿en todo? En todo A veces parece que no hubiera nadie Pero no importa Son Nelson O sea, digamos ¿Cómo están Nelson, eh? Está muy picado Ya vas a ver cuando sea presidente Ahí demanda para todo O sea, digamos Sí Hay un tribunal periodístico directamente O sea, digamos Te la vas a tener que ver con mis abogados Qué barato O sea, digamos Sí Sí No usaré shampoo Pero voy a hacer limpieza O sea, digamos Higiénica, ¿no? Sí La famosa limpieza higiénica O sea, digamos Sí, sí, sí Qué barato Qué barato Yo quiero preguntar al presidente Cómo anda Porque hoy Está volviendo Está volviendo desde Madrid Creo que salió a las 6 de la tarde Estaba con masa En el avión Hubo rumores de renuncia a Rubinstein Atención No renuncia a Rubinstein No, fake Fake Pero bueno Hoy fake Hoy fake Y la devaluación también es fake Pero Ponele Hoy Ponele ¿Cómo anda, presidente? Hola, chicos ¿Cómo está? Muy bien Muy contento ¿Cómo se siente, presidente? Perfecto 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 Bueno, con toques No se sintió nada bien Y que viene para hacerse estudios Sí, sí Tiene que cuidar el presidente Ahora me recomendaron El cuervo Me dijo Puede ser asco chinga Asco chinga O de quesito Vaya a un sanatorio Y hágase un buen chequeo Me dijo Quédate todo el verano ahí No hay problema ¿Me puedo quedar todo el verano ahí? Totalmente Haciendo reposo Sí Estoy esperando No sé si todo el verano Pero yo me haré un chequeo ¿Cómo en esas clínicas? ¿Cómo en esas clínicas que vas a Entre Ríos? Sí, sí, sí Claro, adventista, claro Sí, claro ¿En Puigari? No hice nada Me imaginé Sí En Bata En Bata En Bata en Puigari Con un brandy No falta mucho No falta mucho Un año Menos Espero Voy a estar descansadito Bueno, le vendría bien Descansar un poquito Ojo porque si va Ya en el hotel de Bali Me hizo unos masajes ¿Cómo? Como un masaje asiático ahí Con las piedras calientes Muy bueno ¿Se puso las piedras calientes? Sí, sí, sí No sé ¿Quién le hizo masajes? Cuando te hacen la espalda así En forma circular En la espalda Se te cae la baba así Qué horror Fango terapia también ¿Quién le hizo las bolinesas? No sé, no mire No mire Yo estaba así con la cabeza En el hueco Claro De la camilla Y se quedó dormido Y me quedé dormido ¿Y soñó? Sí ¿Qué soñó? Soñé con la reelección Soñé que ganaba Por el 60% de los votos Una pesadilla para el pueblo argentino Así como Perón Sí, sí, sí Casualmente Hoy volvió Perón Sí Argentina Estamos recordando eso Sí, ya pasaron 50 años ¿No? Podríamos ir Soltando un poquito Juan Domingo ¿No? Un poquito ¿No? Me parece Hay que soltar ¿Vio? Como dice Hay otras cosas Bueno, yo soy la reencarnación ¿Qué? ¿De qué habla? ¿Qué dice? Qué mal que le hizo Las piedras calientes La reencarnación de Perón Yo soy la reencarnación de Perón ¿En serio? Sí Y es por eso que le digo A esos imberbes y estúpidos De la cámpora Ah, mirá Que Las ¿Eh? 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 Que la Oh, señor Se olvidó Entonces Las Cuidado Fabiola sería la reencarnación de Evita Vamos Vamos ¿Dónde está mi querida Fabiola? ¿Dónde está? ¿Se quedó en Roma? Se quedó en Roma Sí Parece que estaba en Roma Mucho no le No, no fue a verlo Fabiola Tenía compromiso Pucha Caray Joaquín Correa También será desafectado De la convocatoria mundialista Por lesión Ahí me acaba de pasar Ariel Goldman Eso Terrible Le mandamos un beso al igual Caray Tremendo Joaquín Correa Que había hecho un gol El otro día Nicolás González Tremendo Selección Argentina Él dice Joaquín Correa También será desafectado De la convocatoria mundialista El reemplazante Será informado A las próximas horas No dicen ¿Qué le pasó? Pichichi Daniel Scioli Vamos Pichichi No está usted para poner Ya me pongo los cortos Esto demuestra El disparate de este Mundial En plena temporada Los jugadores Y sí Lo que es la corrupción Tremendo Mal hecho en diciembre ¿No? Se te lesionaron Se te lesionaron dos Es verdad Los otros también Lo que es la corrupción Sí, sí Tremendo Decí que son No son Viste top No respeto a Joaquín Correa Y a Nico González No es Messi de manera Pero bueno Bueno Hay que cuidarlo a Messi Hay que cuidarlo Viene Angelito Correa El otro Correa Y falta saber Quién es el reemplazante De Joaquín Correa Sí Bueno, bombazo Bueno, qué va a ser Impresionante Qué día Bueno A ver presidente Si solucionan estos problemas Sí, claro Sí, sí No, porque esto Hable con el chiqui Nos ocupa y nos preocupa Este es el tema Que a usted y a la ministra de Trabajo Le preocupa De verdad Esta es la pregunta Sí, sí Aprovechen a Toto Que está generando contenidos Al niño Ñoqui Y la verdad es que Anda bien Claro Sabe cómo le dicen en las redes, ¿no? Sí, sí Sí, chicos Por favor Basta Basta hacer bullying Es muy curioso Porque el hijo de Maza Le dicen el hijo de Maza ¿Toto? ¿Cómo lo va a aprovechar? Sí, aprovechá que está ahí Y puede ¿A quién le habrá? Pero Dale ¿Está hablando con el chiqui? Mirá que Pero ministro Toto hace contenidos No, pero no da que usted Lo apriete al presidente Bueno, mirá que descubrimos Unas cositas Ahí con la piel Bueno, ahí está Dale, te mando un beso ¿Qué horror? No, nada ¿Con quién hablaba? Yo lo hablaba Estaba mandando currículum Yo lo escuché Gente No, no, qué gente Estaba hablando con alguien Con Chiqui dijo No, no, no Dijo Tapia Dijo Tapia a usted Dijo algo de su hijo No, dije Che, ¿qué haces? No, no, no Estaba hablando de su hijo Yo lo escuché O no A ver Se escuchó claramente Nuestra familia Está al servicio De la Argentina No, la Argentina Está al revés Me parece Si la selección Necesita Cubrir ese espacio Bueno No, no, pero Lo del hijo de Maza Que tiene 17 años Menor de edad Consiguiendo ese trabajo Bueno Es una cosa Tiene suerte, ¿no? Sí Demuestra lo que es Maza Lo que es este gobierno Mamita Tomás Se llama como El segundo nombre De un padre Tomás Toto El niño ñoqui Como sangran, ¿eh? No, nosotros no Envidiosos No, no ¿Usted sabe lo difícil Que es conseguir un trabajo Para la mayoría De los pibes de 17 años? Bueno Él es un ejemplo a seguir ¿Cuál te parece? Bueno Pero no todos Tienen un padre Que es ministro de economía A ver Gaby ¿Renunciaste? No, en serio Boludo, no Cuidate Ah, Rubín Te le damos Está bien Ahora vuelvo allá Y pongo yo la cara Ah, claro Y fue Claro Es que subió el dólar Hoy bajó Pero había subido A 308 Hoy salieron a desmentir Que había renunciado Rubín Están todos en el avión Mandando mensajes Sí, totalmente Tengo que ocupar de todo Dicen que lo trolean Y que Tienen artillería Troll Hay mucho troll Contra Claro Contra el viceministro Yo les recordé Algunas funciones Bueno, como pasaba Con Martín Guzmán ¿No? Lo mismo ¿No? El final de Guzmán ¿Quién pasó? Mire quién va a dar una charla Tremendo ¿Qué pasa? Atenciones Carlos ¿Cómo le va a darlo? Me llegó del banco Una charla del uno Muy buena Charla online Muy buena Y el título es Incógnitas Sí Políticas frente a grandes desafíos económicos Qué buen título, Carlos ¿En dónde es la charla? Acá el banco que tengo yo Me avisa Que el jueves Más humo que yo Ese es un título Ese es el título El Ego España Ese es un gran título Más humo que yo Ese es el título de Hugo Efectivamente Ese es un gran título Y cómica sobre el futuro Por favor, Sergio No entremos en guerras Claro Muy buena Muy buena Como me chicanea Claro Lo debe conocer a guerras ¿Qué tal? ¿Cómo están? Queridos colegas ¿Cómo anda, Carlos? ¿Bien? Molto bene 17, 35 Ya con 30 grados Mucho calor Mucho calor La temperatura Bueno, viste que habla Cristina Así que estás atento Hoy tenemos que estar atentos Porque a las 19 19, 30 o 20 O sea, el 30 de los noticieros En las 20 Para mí a las 20 Bien para sojetarnos Sí, estoy de acuerdo Pero bueno Carlos, ya que vas a dar una charla sobre perspectivas económicas Incógnitas Incógnitas políticas frente a grandes desafíos económicos Ahí está Carlos Pagni nos cuenta ¿Cuáles son las claves para analizar los desafíos que le esperan al país en el futuro? Espectacular el título Le paso un dato porque a lo mejor le viene bien Hay un dato, un cálculo que está haciendo el Gabinete Económico en el vuelo de vuelta Después de las reuniones del ministro justamente De trabajo en el G20, un balance ¿Sabes cuál es la cuenta que hace Massa? ¿Cuál es? Que después del swap con China De la liberación de parte del swap con China Escuche esto, por favor Muy importante el dato Se duplicaron las reservas Mirá, mirá, qué importante Las reservas de libre disponibilidad Pasaron de tener 5 mil millones Producto de la recaudación del dólar Ya no fumamos todo eso, lo digo yo A 10 mil millones Producto de la liberación de parte del swap del acuerdo con China Vos decís que vamos a tener una feliz Navidad Eso dice el equipo económico Lo paso como dato, ¿no? Claro, claro, claro Libre disponibilidad Y va a haber mucha plata para que haya tranquilidad Libre disponibilidad para... De las reservas Huele raro El problema es cuánto va a quedar después de la campaña Sí, bueno, es nada Sí, sí Bueno Viniendo de Massa Me dejás muy tranquilo Y claro, ellos están tranquilos, dicen En boca de Massa, lo cierto Lo importante es haber dejado abierta la discusión respecto al precio de la guerra con el fondo Que ya estableció que en diciembre se van a discutir los sobrecargos Pero, bueno 10 mil millones de dólares Ténelo como dato ahí, apuntalo Claramente 10 mil millones Sí Nada, ¿eh? Verdes, ¿no? Verdes Sí Millones Mira, muy bien Pero los chinos aportan dólares o yuanes Yuanes Pero ellos, ¿viste? La libre disponibilidad Hay cosmética financiera, las columnas Más cosmética que financiera, ¿no? Sí, puede ser No hay tanto líquido No hay tanto líquido Bueno, claro Más bien es gaseoso Claro, claro Pero son datos, ¿no? Datos que tira el equipo económico antes de subir al avión Sí, claro Está activo el equipo económico Rubinstein sigue por ahora Por ahora Fake Lo admitieron Sí Fue víctima de los trolls Sí, sí Bueno, vamos a mandarle saludos a la inmensa audiencia de la audiencia Por favor, por favor Saludos, saluditos Lilian Glesser dice Hola, Carlos Hoy es mi cumpleaños Mirá Así que si me pueden saludar en el pase con Johnny Los amo Muy feliz Beso grande, Lilian Sí Atención Sí, dale También Roberto Monzón Sí Nos escucha Un gran amigo Sí Gustavo Mitchell Bien Hola, Carlos Saludos para el pase con Nelson y Johnny Viali Bien Desde Vas a Bilbaso, Entre Ríos Sos un gel Mirá A ver, ¿quién más? Qué calor de gracia Alejandro Lizama dice Soy Alejandro Ah Por favor, mándenme saludos en el pase, los escuchamos desde Neuquén Mirá, bien Saludos Saludos también tiene para Estefie Ron No Estefie Ron Bueno, viste Para Cari Siamé la cabeza No, no, no No, no No, esos son nombres Cuidado, cuidado Que hay que editarlos Para Benny Rascala No Mirá Claro El señor Benny Y para la ciudad de Susán Hon Eso debe ser por Vietnam, ¿no? Sí Claro Mirá qué bien Mirá Muy bien Silvia Bachini dice Son geniales Mi marido me hizo fan Miguel y Silvia Bachini de Florida Bien Perfecto Muy bien Mirá vos Martín Heinze dice Hola Carlos Saludos desde Lima, Perú Qué lindo Los escucho siempre Abrazo a toda la mesa La ciudad de los mil veilleses Qué linda Lima Qué lindo para ir a tomar un pico Un pico A la orilla del Pacífico Sí, sí, qué lindo Comer un buen ceviche La leche de tigre Buena comida y buena bebida La leche de tigre también Sí, sí Ah, no, nunca me voy a pecar Ah, no te lo podés perder No, no, no Sí, sí A ver, no tengo nada que ver con esto Tigre Siempre mete, ¿no? Bueno, por favor, es mi momento A ver Bien, Carlos Bien, Carlos Poniendo No, no, claro Hay que marcar la cancha Porque, viste, últimamente Tenés muchas internas Carlos, sí Hola, Carlos Genios, todas las tardes Son lo más Saludos a mi amigo Emi Que está en su semana de descanso Saludos a la mesa Dice Pablo Perfecto, Pablo Gracias Adriana Moscarelli Sí Saludos desde Leeds, Inglaterra Qué lindo Son unos genios Nunca nos perdemos el pase Adriana y Eduardo El equipo de Bielsa En su momento Sí, claro, sí, señor Ah, mirá, claro Sí, sí, claro Hola, Carlos y equipo Los sigo desde la Ciudad de México Y previo a fanarle un rato La cuenta de Instagram A mi esposa Les mando muchos saludos A ver cuándo vienen por Mardel Un abrazo Carlos Chequeto Cuidado con meterse En las cuentas de Instagram Correcto Correcto Ajena Ajena Las parejas Los esposos Las esposas Carlos y Rosario Tema para otro día Tema para otro día Lucas Muy bueno Le manda saludos a Alejandro Tiene nombre la rubia Muy bueno Alejandro Gallo Sí No, pero dice A la rubia de la mesa Le doy hasta que la nata Se haga runner No Hasta que La nata se haga runner Tremendo Qué fuerte, ¿no? No era necesario Le mandamos un beso también a la gente de YouTube La verdad que hay 4.500 personas No lo vamos a nombrar a todos Pero número de acá A ser este A Roberto Dobano A Noe T A Santiago Uriel Villalba A Roberto Increíble Muy bien Andrea Ugeira Muy bien Nos están escuchando en un montón de lugares Mandan mensajes Mandan nombres para Carlos Claro Así que muchas gracias a todos Mariano dice Hola Carlos Por favor Mandales saludos a mi tío italiano Que jugaba al fútbol Y se separó hace poco Se llama Simone Bergasola No Grande Simone Un beso a Simone Y está claramente Se separó, ¿no? Claramente Carlos Soy Álvaro Olivera De Paso de los Toros Uruguay Recién salgo de laburar Y derecho a ver el pase por YouTube Son unos grandes Y saludos para mi amigo francés Antoine Le Pen Parade Al palo Tendrá que ver con Claro Sebelinda Debe ser amigo de Sebelinda Con Marina Le Pen Claro Ah, guarda Que son muy derechas Muy derechas Son tremendos Son tremendos Hola Carlos Gran laburo el de ustedes Siguiendo el tema Que hablaba Morando De la banana Se cuenta que en el barrio Anduvo comprando fruta Y le costaba traer las compras Así que un chico Lo ayudó Pero a Lucas no le gustó No, no Y entonces Le mezclaron la fruta Con la verdura Perfecto No, porque Lucas Terminó mal ¿Cómo te gusta la banana Vos? Que no recuerdo Blanca y dura Blanca y dura Pero A punto Madura Madura Yo conté Que tengo un amigo Que siempre se come La banana más podrida Para retirarla Mira acá Me gusta que esté más verdolaga Más blanquita y madura Más consistente Claro, consistente A mí me parece perfecto Como toda fruta Bueno, claro No es el caso de la banana Solamente No me gusta la fruta madura Ninguna fruta pasada Te gustaría Exactamente Exactamente Además la banana pasada Se pone negra Pero las pasas de uva Con chocolate Pasadas Tanto No Pero pasadas No Pasadas de uva Pasadas no No, lo que dice Que la uva se pasó Y se convirtió en pasa Eso es rico Pero la pasa A veces la pasa Está pasada Claro A esto me refiero Cuando la pasa Se pasa Se pasa Exactamente ¿Cómo detectamos eso? Y porque tiene un lado podrido Claro, sí Ay, no Son feas Son feas Por supuesto Hola, Carlos Maestro Le escribo acá Desde Villanueva Córdoba Bien Con mi amigo José Leiva Entrando En el tema del chiste Le paso este A ver Va el pecoso A confesarse Y el sacerdote Le pregunta ¿Pecas hijo? Sí, hasta Pues culo No, bueno Bueno Qué feo Qué feo Qué horror Una cosa Ricardo Nuestro amigo Del hotel Nos manda la foto El hotel Volvió Nos está viendo Desde el hotel A los caminos Muy bueno Muy bueno One a week Miramos con todo ¿Qué tal? Además se nota La habitación Sí, claro Una vez por semana Qué rutina Qué disciplina Los miércoles Los jueves Hoy jueves Qué disciplina Y qué Y qué rendimiento ¿No es cierto? Para la hora determinada Muy buen entrenamiento Álvaro Centurión Nos saluda Daniel Fernández También Me estoy imaginando A Piquetto Con sus pensores Claro Es fuerte Álvaro Centurión Todo blanco Además Mirá Un beso acá Acá dice Aroldo Piquetto Usa Crandal O Vites Ahí me mataste Ahí me perdí ¿Qué hablas? La colonia La colonia El perfil Acá dice Mando Glostora Para el peinado De Piquetto El karma bueno También nos está Escuchando Néstor Abel Goncalves Dice Hola Carlos Muy bueno el pase Los escuchamos siempre Desde nuestro taller Los primos de Andalucía Bien Para oyentes de Rivadavia Control de gomas Y sistema de escape Sin cargo Edgardo Rodríguez También Éxito total Desde Córdoba El aguante del pase Bien Fernando Garma Dice También Los estoy viendo Adrián Dice Carlos el top top La odisea Como Lucas Mi primo Juan Cajerte Usaba Paco De colonia Sí Besa Juan Sí Claro La cosa sana Sí Hola Carlos Soy Carlos De caseros Sos un grande Y el pase con Johnny En la mesa Es de lo mejor Que has hecho Seguramente Te seguirás superando Muy bueno Si Nico Gold Dice Hola Carlos Crack Te mando un chiste Para Cristian Una interna ¿Quién lo cuenta? Es un tipo Que habla al berre Pero Muy fuerte Bueno Bueno Déjele el espacio Para que Cristian Diga eso Manita No queremos Problemas Claro Genios Abrazos desde Uruguay Lole Dacuña También Walter Nos está escuchando Mónica También Dan La Cadé Dice Capo Acordate de mandarle Saludos A mi doctora Micaela Bueno Micaela También para Raúl Mandler Bueno Un montón de gente Valeria Maldonado También Patricia Que nos escucha siempre Tenemos a Hugo Lombardi A Gabriel Oscar Gok A Matu También Leo Gerlain Mucho Un montón de gente Impresionante Impresionante Y bueno Y tengo este chiste premium Para el final Atención Atención No este no No este tampoco Si este si Me lo manda Hernán Ariel Coria Dice así Un inspector de la AFIP Persigue a un contribuyente Hola señor Le digo la verdad Usted al fisco No le debe nada Pero no coincide Su fortuna Está injustificada Ese crecimiento patrimonial Que estuvo de golpe Flojito de papel ¿Cómo hace? No le explico Lo que pasa es que yo vivo De apuestas simples ¿Cómo que de apuestas simples? Si Le apuesto mil dólares A que me muerdo el ojo Ok Jugado Le dice El tipo se saca el ojo de vidrio Lo muerde Ah mira Ah pero que hijo de mil No Claro Otra apuesta Otros mil dólares A que me muerdo el otro ojo Dale Ya está Vos ciego no sos Entonces el tipo se saca La dentadura postiza Y se muerde el otro ojo Ah muy bien Pero la pucha Otra vez me garcaste Es más Dice el contribuyente Te apuesto cinco mil dólares A que vos No tenés ano No ¿Cómo que no voy a tener? No Es mi cuerpo Dale Dale Te apuesto Ok Dice el contribuyente Pero es mucho dinero Así que Déjame chequear metiendo el dedo Bueno No Todo sea por la apuesta E introduce el dedo El contribuyente Al inspector de la FIF Y dice Efectivamente Usted tiene ano Dice el de la FIF Viste Pagame Pero no entiendo Usted ganó dos mil Y ahora pierde cinco mil dólares Así no coincide su patrimonio No maestro Vení que te explico Viste el tipo ese Que está allá en la ventana A ese le aposté cincuenta mil La que te metí el dedo En el ojo Me hace ya un rayo Y el flore Que lo caldo Que va Dice el de la FIF Dice el de la FIF